Polémica por video de estudiante consumiendo en el aula. Las imágenes fueron subidas a las redes sociales. Las autoridades ya identificaron al menor. Resultados tras operativos antinarcóticos, microexpendedores de droga y una pareja que transportaba alcaloide fueron detenidos en Pichincha. Vicealcalde de Quito, Eduardo del Pozo, acudirá a organismos internacionales para apelar la sentencia en su contra de 15 días de prisión. Tras supuestas ofensas contra el presidente, Rafael Correa. En lo internacional, gobierno venezolano reiteró el llamado al diálogo. Sin embargo, la oposición calificó a las detenciones de sus dirigentes como prácticas cubanas. Así empieza la noticia, emisión estelar. Enseguida, un triciclero fue agredido por una mujer en Guayaquil. Enseguida le contamos por qué lo hizo. Buenas noches y bienvenidos a su informativo a la noticia. Existe polémica por video de estudiante consumiendo en el aula. Las imágenes fueron subidas a las redes sociales. Las autoridades de educación identificaron a un adolescente del cantón Milagro y aseguran que ya recibe tratamiento médico, mientras la policía antinarcóticos anunció que intensificará los controles en los exteriores de los colegios. El video empezó a circular el lunes en las redes sociales. En él se observa a un adolescente en un salón de clases, consumiendo al parecer la llamada droga H. Cuando la maestra pasa, él oculta el paquete, pero luego continúa inhalando la sustancia. El coordinador de la zona 5 de educación aseguró que ya tenía conocimiento de este hecho desde la semana anterior, ya que las imágenes fueron grabadas por una alumna para denunciar lo que estaba ocurriendo en este plantel del cantón Milagro. Y así mismo se identificó al joven y se contactó a la familia. En coordinación con el Ministerio de Salud, activamos el protocolo para dar atención al estudiante. Atención psicológica, atención social. Otra arista que estamos también revisando es el hecho del accionar de la docente, ya que efectivamente esto se da dentro de un aula educativo y la docente tiene que tener control y ser consciente de lo que se está suscitando en su aula. En los exteriores del establecimiento, padres de familia se mostraron preocupados. Esta señora incluso pensó en retirar a su hijo. Mire, mi hijo es un muchacho sano y no quisiera que por la mala influencia caiga en lo mismo. Y yo ahorita ya vengo a justificar la falta para que mi hijo no se retire, porque me hablaron muchas personas que no lo saquen. Ante esto, la policía antinarcóticos inició una investigación tanto dentro como en los exteriores del plantel. Además, según el jefe de la subzona, Guayas, se capacitará a los docentes. Sí, qué hacer en el momento que encontremos una sustancia, una envoltura, dentro de la cual se encuentra una sustancia blanquecina, una sustancia de color marrón. E indicó que de cinco a seis denuncias llegan a la semana por consumo de sustancias ilícitas en los alrededores de los colegios del Cantón, informó Luxiola Salazar. Presuntos microexpendedores de droga fueron capturados en la parroquia de Tambillo, Cantón, Mejía. Además, una pareja fue detenida cuando presuntamente transportaba droga en el sector de cárcel en Bajo, norte de Quito. Caminaban a la hora equivocada, o mejor dicho, les sorprendió un operativo de control antidelincuencial. En una mochila, los sospechosos cargaban un bloque de marihuana y varias dosis. Estas, al parecer, estaban listas para ser entregadas. Venía una motocicleta con dos ocupantes, quienes intentaron evadir el control policial, por lo que procedieron a realizar una persecución interceptándolos a estos dos ocupantes. Al ver la presencia de los uniformados, el nerviosismo los dilató. Aparentemente eran microexpendedores que caminaban con la mercadería para ser ofertada por la zona de Carcelín. No descartan que iban a merodear por instituciones educativas. Al momento se va a judicializar el caso. Aproximadamente nosotros creemos que 1.500 dosis de marihuana han sido retiradas del mercado. Mientras en el sector de Tambillo fueron capturados tres sujetos, uno de ellos con boleta de detención vigente estaba buscado por el presunto delito de robo. Tiene una orden de captura por robo y el otro hermano tiene antecedentes por asesinato en el 2013. Los otros dos serían miembros de una red dedicada al microtráfico que básicamente operaban en varias partes del cantón Mejía. Estaban con sustancias estupefacientes, esto es cocaína y marihuana en mínima escala. Al revisar los antecedentes pues nos pudimos dar cuenta de que estas personas tienen ya antecedentes. Pero según inteligencia no solo se dedicaban a la venta de droga, también operaban en las paradas de buses, se confundían entre los pasajeros para abrir mochilas, meter la mano en los bolsillos, así como a las carteras y maletas. Pertenecería a una organización. Son varios delitos como robo de accesorios, de vehículos, robo a transeúntes, robos igualmente en las paradas, dentro de los buses. En este caso con los tres capturados sumarían ya nueve los detenidos que estarían inmersos en robo a personas y presunto microtráfico. En Quito informó Iván Casamen. Permanece en una casa de salud del menor de 10 años que sufrió lesiones de segundo grado, luego de que su madre lo quemara en la espalda con una plancha. Se conoció que pese a que fue detenida, a la mujer no se le dictó prisión preventiva. La tarde del lunes se detuvo a la madre del niño en un operativo que llevó a los agentes de la DINAPEN, hasta la isla Trinitaria donde lograron localizarla. ¿Quién salió voluntariamente? La presión se dio en la calle. Presuntamente los moradores del sector manifiestan que al parecer no es la primera vez. Una inocente travesura fue la excusa que ella utilizó para descargar su furia en contra del pequeño. Se había cambiado de pantalón, esto hizo que la madre se enfureciera y por esa razón lo castigó y posteriormente me había quemado con la plancha. Pretendiendo ocultar lo sucedido envió al niño hasta la escuela, pero una maestra se dio cuenta de la actitud extraña del pequeño. Al interrogarlo descubrió las huellas del maltrato por lo que dio aviso inmediato a la policía. Quedó a cargo de nuestros médicos, se ingresó en el área de emergencia, está valorado por los médicos, cirujanos, pediatras, por presentar múltiples aceleraciones a nivel de su cuerpo. 5% de superficie corporal que le da mal en un grado de 2. El menor presenta una incapacidad de 10 días, producto de las heridas provocadas en su cuerpo. El artículo 152 del Código Orgánico Integral Penal, en su numeral 2, establece que en casos de incapacidad de 9 a 30 días, la pena privativa de libertad será de dos meses a un año. La fiscalía solicitó y la juez acogió la medida cautelar no privativa de libertad, ya que durante los elementos de convicción que efectivamente la victimaria se encuentra en estado de gravidez, es decir, está embarazada. El mismo COIP establece otras situaciones por las que no se debe aplicar la prisión preventiva durante la etapa de investigación. El 534 del Código Orgánico Integral Penal, en el numeral 4, establece que la fiscalía y el juez para dictar una medida privativa de libertad debe de superar al año de privación de libertad. En reemplazo, ella debe presentarse ante el juez de la causa cada 48 horas. Se le prohíbe acercarse al menor o a la víctima y se le ordena un tratamiento psicológico. Vamos a hacer el seguimiento para darle las medidas de protección necesarias al niño. La acusada tiene tres hijos menores de edad, quienes ahora permanecen bajo la custodia de la abuela materna. Todo esto se da para que la autoridad competente, pues, se ordene que se realicen las respectivas investigaciones. Informó José Morales. Nueve integrantes de una familia fueron detenidas en un operativo antidrogas bajo la sospecha de dedicarse al microtráfico de alcaloides. Las aprehensiones se dieron tras un mes de investigaciones en el que grabaciones de video fueron determinantes para la actuación de la policía. Estas son imágenes del último operativo realizado por agentes de la Unidad de Lucha contra el Tráfico de Consumo Interno en la 37 y Brasil, sector conocido también como la Zona Cuchillo, donde el expendio de alcaloides estaba corrompiendo el lugar. Podemos establecer los canales de distribución que en este caso puntuales venían de nuestro país vecino de Colombia, ¿no es cierto? Y tenía la cadena de distribución hasta llegar aquí a Guayaquil para que sea justamente expendida en este sector. Por denuncias anónimas de habitantes de ese sector, apoyados en videos y fotografías, en donde se aprecia claramente la problemática de venta y consumo, se dio paso a una investigación de cuatro semanas que se saldó con buenos resultados. Ubicamos nosotros dentro del trabajo investigativo lo que es la cadena de distribución y la cadena de expendedores. Hemos neutralizado a toda la estructura, principalmente a los líderes, los transportistas y los expendedores principales. En este operativo denominado Intervención por TT2, fue evidente como toda una familia se habría estado dedicando al ilícito, utilizando de pantalla la venta de comidas preparadas. En este caso puntual se ha utilizado, la mayor parte son mujeres las que se dedican a este ilícito. Se puede visualizar en las imágenes, en los videos. Los consumidores, sin pudor alguno de ninguna naturaleza, frente a niños, frente a personas adultas, consumen este tipo de sustancias. En lo que va del año se han realizado en la zona 8, 3.387 operativos. Se han detenido a 2.663 personas y se han incautado 17 toneladas de drogas, destinadas para el tráfico internacional y otras dos toneladas que iban a ser comercializadas para consumo interno o microtráfico. Entonces esta afectación obviamente genera impacto en lo que es los menores, porque obviamente si ven a jóvenes, adultos que están consumiendo, pues eso generaría una cadena de aprendizaje para que los niños también puedan ejercer ese tipo de acciones. La zona Cuchillo forma parte del distrito Portete, que junto con El Sur, Esteros, Florida y Nueva Prosperina, se encuentran priorizados por la policía que combate en esos lugares el expendio de alcaloides, informó Ítalo Ruiz. Videos de cámaras de seguridad resultaron claves para dar con los presuntos asaltantes de una entidad bancaria. Fueron capturados en el operativo Fortaleza 106. Era un día tranquilo en la ciudad de Cuenca, en la cooperativa de ahorro y crédito, estaba un solo cliente esperando en la ventanilla, mientras en la oficina paralela dos empleados coordinaban el día de trabajo, ponían en orden algunos papeles. De pronto la tranquilidad se vio alterada con el ingreso de dos personas, quienes se dirigen a la oficina, ambos con armas de fuego, y ante la reacción del guardia de seguridad, uno de ellos no dudó en tirar del gatillo, y el hombre cae herido en la pierna. Los dos sujetos someten a los funcionarios y rápidamente buscan el dinero. El guardia en el piso nada puede hacer, el único cliente abandone el local corrió por su vida. Aparentemente se llevaron algunos miles de dólares. Para evitar ser identificados, el uno protege su rostro con el casco, el otro apenas llevaba una gorra. Para cometer sus ilícitos, alquilaban vehículos. Uno de esos vehículos fue retenido hace tres semanas, según la operación regresada dentro de este gran caso. Además de esto, se utilizaban motocicletas y armas de fuego para regresar los sistemas de socafinteos. Apuntando con las armas, abandonan la oficina. Minutos después, los empleados salen cautelosos, y al ver que ya no están, llaman a la policía. Este sería uno de los tantos asaltos perpetrados por varios sujetos, integrantes de una organización delictiva dedicada al robo de personas bajo la modalidad de sacapintas, roba domicilios, asesinato y microtráfico, que fue desarticulada por agentes de la VAG días atrás. En uno de los allanamientos hemos encontrado varios paquetes con alguna sustancia, presumiblemente droga. Aparentemente se movilizaban en ciudades como Quito, Cuenca, Ambato e Ibarra. En el operativo Fortaleza 106, en seis allanamientos lograron la captura de seis sospechosos, otro igual número y esta procesa, la mayoría de ellos de nacionalidad colombiana y con antecedentes. En Quito informó Iván Casamen. El vicealcalde de Quito, Eduardo del Pozo, acudirá a organismos internacionales para apelar la sentencia en su contra de 15 días de prisión. Además del Pozo, deberá pagar una multa de 90 dólares y pedir disculpas en el mismo medio en donde supuestamente atentó contra la honra del presidente Rafael Correa. En medio de aplausos y vivas de sus seguidores se presentó Eduardo del Pozo, vicealcalde de Quito, para referirse a la sentencia de 15 días de cárcel, multa económica de 90 dólares, y ofrecer disculpas públicas a través del mismo medio de comunicación, es decir, una radioemisora, por supuestas declaraciones que habría efectuado del Pozo en contra del presidente de la República, Rafael Correa. Si prisión de 15 días es el precio por defender la libertad de expresión y los principios y valores de la democracia, pues con mucha honra los pagaré. Del Pozo descartó que haya proferido, ni insinuado ofensa, descrédito o deshonra a ningún funcionario público, ni mencionado nombre alguno en dicha intervención. Sin embargo, el señor Correa se ha sentido aludido y por eso su juicio en contra de mi persona. El vicealcalde estuvo acompañado de su padre como abogado defensor, Patricio del Pozo, y otro profesional del derecho, Vinicio Rosillo. Este juicio va a ser apelado y llegaremos a todas las instancias nacionales e internacionales posibles. El señor vicealcalde de Quito y concejal del Distrito Metropolitano de Quito tiene fuero de corte provincial. Su juez natural es la Corte Provincial de Justicia. Lo que es refutado por Caupolicán Ochoa, abogado defensor del presidente de la República. Porque en este caso es necesario aplicar el artículo 208, numeral 2, del Código Orgánico de la Función Judicial, que es el cuerpo legislativo que regula estos asuntos. Y esta disposición dice con toda claridad que tienen fuero únicamente quienes tienen las funciones de alcaldes. Ochoa citó el artículo 396, numeral 1, del Código Orgánico Integral Penal, para asegurar que se trata de una contravención. Se afirmó que el economista Rafael Correa Delgado ganaba juicios a dedo, no pagaba impuestos, no tenía autoridad moral para plantear un pacto ético y que sacaba su dinero, sino a paraísos fiscales, a Bérgica. Se lo dijo con todas las letras de forma absolutamente clara. Informó Héctor Romero. El superintendente de comunicación, Carlos Ochoa, compareció ante la fiscalía para rendir su versión en la demanda interpuesta en su contra por la supuesta adulteración de la ley de comunicación. Ochoa se declaró inocente y anunció que se investiga el interior de la Supercom para determinar a la responsable del cambio efectuado al texto de la ley. El superintendente llegó a la fiscalía cerca de las nueve de la mañana y de inmediato ingresó para dar su declaración. A la salida, Carlos Ochoa rechazaba la demanda presentada en su contra y aseguraba que era inocente. No he dispuesto ningún cambio en la ley, obviamente estoy señalando que soy una persona inocente y espero que la ley genere la resolución que corresponda. Es que en contra del superintendente pesa una demanda presentada por Fundamedios y el Colegio de Abogados de Pichincha por una supuesta adulteración de la ley de comunicación. Él afirma que no tiene responsabilidad en el tema. Bueno, hemos reiterado como en ocasiones anteriores que no conocimos, no dispusimos ni generamos ningún cambio a la ley de comunicación. Esa es la declaración que acabamos de efectuar. Pero los demandantes ratifican que el superintendente es el principal responsable pues fue con la ley corregida con la que se ha sancionado a más de 11 radios en el país. El superintendente está seriamente implicado porque, como digo, hay documentos públicos, 11 resoluciones firmadas por él. Y es de eso lo que tiene que hacerse cargo. Y que fue la misma supercom la que habría corregido el error en la ley, cosa que no lo podían hacer. Y recordemos que lo irónico de todo esto es que el señor Rochava es el primero que decía que la ley es la ley. Y bueno, lo que vemos es que el señor Rochava es el primero que no solamente irrespeta, sino que falsifica la ley. En Fundamedios afirman que en este tema también debería actuar la Asamblea Nacional. Porque estábamos ante un funcionario que ha cometido una gravísima falta y se ha tomado, ¿no es cierto?, las atribuciones de los legisladores, de los asambleístas. Carlos Ochoa anuncia que en la Supercom se realiza una investigación interna para determinar al responsable del cambio realizado en la ley. Hemos hablado sobre la posibilidad de un error de transcripción. No lo sabemos si se dio en la superintendencia o en su momento en la imprenta. Eso es lo que se está investigando. Los acusadores esperan que la fiscalía analice los pedidos de prueba que han presentado y que de inmediato se convoque a una audiencia. Ellos afirman que en el proceso demostrarán que el superintendente tiene la responsabilidad principal en este caso. Informó Javier Gallo. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Un triciclero fue agredido por una mujer en el suroeste de Guayaquil. Ella fue detenida y en su defensa asegura que lo hizo porque la víctima supuestamente ofendió su dignidad. Aquejando dolores se llegó hasta la fiscalía. Tras él iban los agentes de la Policía Nacional trasladando a la presunta autora de sus heridas quien fue detenida. Me pasó atropellando con el triciclo, casi me ha secado de boca. El afectado es conocido en el barrio de la 29 y Medardo Ángel Silva porque se dedica a realizar fletes en un triciclo. Prefirió guardar silencio ante las cámaras pero la acusada siguió su versión a través de la cual aseguró que lo hizo por defenderse que ya estaba cansada de la mala actitud del herido. Me queda una persona que no se puede hablar con él. Uno le dice algo y él en sí te insulta a la madre, insulta a los jueves. En cada encuentro que tenían en la calle ambos discutían pero ese día asegura que el ciudadano pretendió agredirla. No te has encontrado la arma de tus zapatos. Me defendí, no quise poder defenderlo y me enfurecí y comencé a hacer defenderme. En el lugar del acontecimiento los moradores expresan que apoyan a la dama también dan fe de la supuesta mala conducta por parte de la víctima. Él es una persona malcriada, se no respeta ya. Si es de coger e insultar, él insulta. Nadie ha salido a defender a la señora. No es justicia que hayan hecho con las señores porque la señora es hasta una mujer. Informó José Morales. Un hombre murió tras recibir una fuerte descarga eléctrica ocurrió en el sector de la Germania ubicado en el kilómetro 17 de la vía Guayaquil-Daule. Ítalo Ruiz con los detalles. El incidente ocurrió en el sector denominado La Germania ubicado en el kilómetro 17 de la vía Guayaquil-Daule cuando una cuadrilla de trabajadores realizaba mantenimiento al sistema de alumbrado público. Ellos estaban arreglando todo lo que es las lámparas porque eso es lo que estaban haciendo en todo el sector arreglando lámparas. Y entonces subió, me imagino, arreglar las lámparas porque esas lámparas no prendían. De acuerdo con versiones en el lugar el obrero habría sufrido una fuerte descarga eléctrica mientras trabajaba en lo alto de este poste de hormigón. Según testigos, el cuerpo estuvo tirado en el piso por varios minutos hasta que llegó la ambulancia a verificar el estado del hombre. El cuerpo fue trasladado al nuevo laboratorio de ciencias forenses donde se le practicaría la autopsia de rigor informó Ítalo Ruiz. Un accidente de tránsito entre un bus urbano, una buseta escolar y un automóvil se registró en la parroquia Baños de Cuenca. Hay dos personas heridas y varios daños materiales. Autoridades investigan las causas del siniestro. Las secuelas tras el accidente de la cooperativa Río Bamba sucedido el pasado domingo en el cantón Baños se reflejaban las lágrimas de los familiares de tres de los cinco fallecidos oriundos del cantón Guano. Cabeza fría para salir a conducir. Saber que estamos además con cuánto pasajero hay vidas, hay hogares, hay niños tras de nosotros. En la comunidad San Jerónimo el cuerpo de Edwin H. de 17 años yacía dentro de este frío féretro. Era el controlador del bus fue una de las víctimas que cayó bajo el puente. La manera que la encontramos ayer estaba tirada adentro a la quebrada que es y la encontramos. Sus familiares esperan la ayuda de la cooperativa. Son descasos recursos económicos. Es por eso que el desafortunado joven se fue a trabajar tras días de haberse graduado del colegio. Un mes y medio así debía ser que estaba trabajando y estaba muy contento que estaba trabajando. Quería salir adelante. Las otras dos familias en los sectores de Chazo y San Jerónimo lloraban la abrupta partida de sus seres queridos. Piden una prolija investigación del caso. Si no es un perro que se ha muerto, pues es una persona, al menos deja a la esposa que es un poco enferma. No se sabe a ciencia cierta dónde se encuentra el conductor del bus que al principio pensaban que era una de las cinco víctimas mortales. Ahora es un enigma. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. En Guayaquil el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, informó que a inicios de octubre se presentará el padrón electoral que tendría un aproximado de 13 millones y medio de electores. Además, ratificó que el CNE retiró publicidad anticipada de 200 vallas a nivel nacional sin distinción de partidos políticos. Viene más seguido a Guayaquil para la segunda fase de los consejos consultivos del CNE. Juan Pablo Pozo confirmó que tras los 459.870 cambios de domicilio, la definición del padrón y las cuatro circunscripciones electorales. Que es un tema medular y sustancial de un proceso electoral, hoy se entregue a todos los actores y se publicite una vez que hagamos el cierre definitivo y que tengamos obviamente luego del 2 de octubre. En esa construcción también se han definido varios cambios en el género de algunos electores, al amparo de la Ley de Gestión de la Identidad. Hasta la fecha son 120 las personas que se han cambiado y que constarán en el registro electoral de acuerdo al género. Insistió en que el espacio está abierto a las 70 organizaciones políticas autorizadas por el CNE, sin distinción de colores o sin sabores. La misma pluralidad que han aplicado, dice Pozo. Hemos dado de baja más de 200 vallas de diferentes organizaciones políticas, de diferentes precandidatos como tal. Por otro lado, el titular del Consejo Nacional Electoral informó que la consulta popular planteada por el Ejecutivo sobre la prohibición para las dignidades de elección popular que tengan capitales en paraísos fiscales es una gestión cuya prioridad está en el seno de la Corte Constitucional. Ese es un hecho futuro, pero incierto todavía. A la Corte lo único que ha hecho hasta este momento es admitir a trámite esa propuesta. Aunque la aspiración pública del Ejecutivo es que la otra papeleta aparezca en el mismo biombo. Ganamos el 2013 con más del 70%... El domingo 19 de febrero, informó Jorge Escobar. Enseguida una lamentable noticia acerca de las trillizas que nacieron hace dos semanas en Guayaquil. Una de las bebés falleció y sus padres están desconsolados por su inesperada partida. Sin embargo, en medio del dolor dicen sacar fuerzas para velar por los dos angelitos y sus otros tres hijos menores de edad. Nacieron el pasado 26 de agosto en la Maternidad Mariana de Jesús iluminando la vida de sus padres. Pero al poco tiempo, una de las trillizas, Carla Ailis, presentó complicaciones para alimentarse. La misma chiquita no quiso coger el seno. La bebé, cada que lloraba, se ponía moradita. Su cuadro se agravó y fue trasladada a otra casa de salud, donde tuvo que ser intervenida. Me dijeron que la bebé tiene un caliche sobre el colon. Sí salió bien la operación y yo me dijo que salió bien. Y ya perclusamente yo fui a verla. La bebé respiraba. Yo le dije a mi hijita, por favor, recupera, porque la mamá y los hermanitos, ¿qué te esperan? A los 11 días de nacida, Carla Ailis lamentablemente falleció. Le dio un paro cardíaco en el corazón. En su humilde vivienda ubicada en el sector de Sergio Doral al noroeste de Guayaquil, se realizó su velatorio. La familia no haya consuelo. A mí me duele porque nunca me veía si me ayudó una hija mía. Además, mi mujer también está más recontra el que doy, parece que nueve meses estuvo sobre el vientre. Acá yo, de sorpresa, esta angelita que fue así, de las tres le han quedado dos nomás. Ella está destrozada con sus dos muchachitas. En la vivienda están todos los donativos que hicieron nuestros amigos televidentes. Jamás pensaron que uno de sus angelitos ya no iba a estar para compartir con sus hermanas. Sí me dieron, lo que es ropita, coche para tres, y nunca pensaba que sí me iba a haber una hija. Ahora me queda con dos. La familia es de escasos recursos económicos y requiere ayuda. Si usted desea colaborar, puede comunicarse al 097-9947-893 con Paula Parrales, madre de las pequeñas. Que me ayude, porque soy una persona pobre, en lo que yo trabajo, no me cansa. Y aunque sienten mucho dolor, sacan fuerzas para salir adelante por sus cinco hijos, a quienes siempre les dirán que un angelito los cuida desde el cielo. Informó Roselena Vascones. Y para conocer el ambiente que se vive en la Plaza Foch, en Norte de Quito, por el partido que está disputando Ecuador, nos enlazamos con nuestro compañero Santiago Landeta. Santiago, buenas noches. Adelante con tu informe. Te escuchamos. Adelante. Muy buenas noches, compañeros y amigos televidentes. En este momento me encuentro en la zona rosa de la capital, donde decenas de hinchas ecuatorianos se han apostado a los distintos bares. Donde estamos viendo aquí el partido, cabe mencionar que después de los primeros 45 minutos, la hinchada está un poco escéptica, está un poco, a pesar de que estamos empatando, no perdemos la fe de que podamos sacar un resultado favorable en el Estadio Nacional de Lima. Pero bueno, vamos a conversar, vamos a ver las reacciones sobre este encuentro. Muy buenas noches, caballeros. Estamos en vivo y en directo. Cuéntenme, ¿cuál es la expectativa para este partido? ¿Cómo está jugando Ecuador? Está jugando un poco flojo, pero estamos con la esperanza de que gane 1-2-1 si quiera. ¿Qué le falta? Le falta un poco más de toque de los pasos, un poco más de precisión. Muy amable, perfecto. Bueno, tampoco acabamos de seguir conversando con más hinchas. Caballero, muy buenas noches. Buenas noches. Cuéntame, ¿cómo le ves del partido, la expectativa? Perfecto, hay una buena jugada. Estamos esperando el segundo tiempo que sea una perfección y de ahí que continúe de una mejor manera. ¿Qué tal el planteamiento técnico del director técnico? Hasta ahorita se parece bien, pero obviamente la lesión fue un causa allí para que no jueguen tan correctamente. Bueno, perfecto. Estamos viendo el minuto 67 con 51 minutos. Estamos viendo que todavía estamos empatando, pero bueno, vamos a seguir conversando. Acá vemos más personas que están apostadas aquí en el interior de la Plaza Fox, en los distintos bares. Muy buenas noches. La parte femenina. Quiero comentar, coméntame, ¿cuánto va a quedar Ecuador? Suso, así como va, no mentira. Dos a uno, tenemos la esperanza, dos a uno. ¿Goles de quién? Bueno, a Chilier y esperamos que Felipao de lo bueno. Perfecto. ¿Cómo le ves de Ecuador? ¿Todavía hay las esperanzas de ganar? Por supuesto, todavía hay esperanzas. Hacemos tres goles o algo así. Perfecto. De la misma manera, ¿quién hace los goles? ¿Qué le falta a Ecuador? Felipao va a meter el siguiente gol. Ya falta 20 minutos, pero vamos a meter el otro. Y sí ganamos, dos a uno. No se pierden las esperanzas. ¿Qué les parece cierto? Hacemos una barra para apoyarles a nuestros 12 guerreros. Ecuador, 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 Ecuador. Bueno, compañeros, esta es la información que les llevamos aquí desde los exteriores de la Plaza Bosch, donde decenas de personas han apostado acá. Han hecho ya distintas ofertas, promociones. Como les vemos, están un poco todavía nerviosos, pero esperemos, todos confiamos en los 12 guerreros ecuatorianos que puedan sacar un resultado favorable. Bueno, esta es la información que generamos en esta hora de la noche. Continuamos con ustedes desde estos estudios. Así es, Santiago, muchísimas gracias. Y por supuesto, hay que mantener el optimismo. De esta manera, nosotros finalizamos. Recuerden que pueden vernos desde cualquier parte del mundo a través del sitio web www.rts.com.es slash en vivo. RTS, más cerca de ti. A continuación, nuestros compañeros de Copa con todos los detalles de este importante partido. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!